Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Heroes of the Storm, héroes de la tormenta, para que no entendáis entre vosotros y yo, vale, así en castellano, que mejor, ¿no? Hoy tenemos una partida bastante movida, bueno, bastante movida no, una partida de infarto, vamos a verlo. ¿Quién banea de vosotros? Seguramente. Pues creo que vas a banear tú. ¿Tú o Elder? No, será Viro. No, yo ya estoy bien. Desde que han posicionado a Viro, yo ya no baneo. Banea a Elder o Viro. Estaré guapo que si se le irá otro, yo. ¿Quién banea? No, no. Hayas primero. Los buenos más son... Asmo también aquí va bien. Yo creo que Imperius ahora está muy fuerte, o sea que si lo vamos a pillar... Yo banearé Imperius, la verdad. Asmodan. Prefiero antes que banees Asmodan que Imperius. Y luego ya baneo Imperius. Imperius no... No sé si yo soy aquí. Aquí o en Volsca yo no lo veo muy bueno. Aquí Imperius no lo veo tan peligroso. Bueno, sí, también se junta mucho la... Sí, los teamfights son en sitios muy cerrados. Te llega a tempal a dos. ¿Qué? ¿Qué me decís? Y te darían. Es que... No para gastar un banque. Quédate a Garro de en medio, por ejemplo. ¿Agarros? Sí. ¿Agarros? ¿Agarros o... Sí, Agarros o Malganic, como que quieras. ¿Agarros, no? Mejor. Venga. Espera, que ahora va a salir el Malgany. Va Malgany y hubiera sido mejor también. Tira. Tira. Pero... Insta lo ha quedado. Tampoco es... No es GG. No es GG. Se le ha gastado el tanque en eso. Vale, ¿podemos pillar Valiant que es neutro? Espera, espera. Eh... Y... Yo sí voy a pillar Valiant que... Yo también no voy. Orfea. ¿Quieres pillar Orfea? Vale, vale. Vale, vale. Dale. Dale. Vale, vale. Chicos, chicos, no hablemos todos al mismo tiempo. Que luego... No, eso es para la partida. Ahora podemos... No, y aquí también. Sí, han nerfeado bastante el daño de Haina. A la Q, sobre todo. Que es lo que hacía más fupa de todo. Y el cono de frío. Las dos. El cono. La es la que más metía. La Q es la que más... Sigue metiendo el combo y hace de ahí pupita. Así que... Sí, sí, no creo que metan mucho menos, pero... Sí que se va a notar. Vale. Su equipo es totalmente de teamfight. Uff. Nos vendía bien un daño continuo, sobre todo para la mayor. Baneale es un... ¿A quién le bane? Ah, hay que baneale es una polla. Yo banearía a Tirande. ¿Estukov o Lili? Porque puede... Eh... Tirande? A Varian y a Orfea. ¿Tirande? Lili, Lili. Lili, Lili. Sí. Tirande. No. Uy. Entró. Me hacéis cambiar muy rápido, tío. Hola, Saiden. Bienvenido. Gracias, Yutri. Creo que entiende mi... Así pierdo el... El Héctor, va. Pensad que soy nuevo. Bueno, de todas formas, Tirande no era un mal baneo tampoco aquí. ¿Qué vamos a pillar? Por cierto, estoy con la cámara. Bueno, ya se queda la cámara esta. Yo aquí... Yo tengo dos ciudades ahora mismo. ¿Casia? O... Bueno, tres. ¿Casia, Reynor o Fenix? Yo pillaría el support, que si quieres puedes pillar Tirande y Fenix. Yo picaría eso. Tirande y Fanny. Sí. Tirande y Fanny. Yo lo veo, eh. Sí, yo también lo veo. Es que son dos picks fuertes. Están bien. Aparte, son vuestros picks de confort. Es más rápido del que ha dado el Mississippi. Sonia. Sonia. Un triple melee, eh. Vale. Ojeito, aquí las rotaciones ellos las van a ganar. Aquí... Yo pillaría hartas. Sinceramente. Sí. Porque no sabía le hacemos pupa. Además, el siguiente hartas bien. Mal'Ghanis le jode bastante. Yo creo que sí. Puede venir bien. Un Varian y un Artas con el FC combinado que tienen nos iría de luz. A ver. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Antes de empezar la partida. Comunicación. Nos comunicamos como el culo. He revisado yo no sé cuántas partidas hoy. O sea. Bajan. Suben. En vez de decir. Oye. Bajan. Oye. Suben. Van a medio. Retiraos. Muchas veces los calls han sido. Bajan. O suben. Y tal. Y el mensaje era. Retiraos. 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 O Fulanico va a medio. O baja a medio. Hay que ser más precisos. Y otra cosa. Muchas veces obviamos la información. Si es a una persona en concreto. Decimos el nombre. Fulanico. Me voy. Por ejemplo. Si estamos dos en línea. Y uno se va. Oye Fulanico. Que me voy. Vale. Vale. Hay que ser concisos con esa información. Porque si no. Ni nos enteramos. Quien baja para abajo. Para su aline. De la manel. De la manel. Voy yo. Voy yo ahora. Bueno. Vamos a ver si hoy. Por lo menos. Mejoramos la comunicación. Si. Vale. Y la rotación ajuntito. Así podemos hacerlas poco. Así. Bueno. Vamos a empezar por comunicarnos mejor. Yo creo que comunicándonos bien. Vamos a ganar puntos. Venga. Venga. Ahí va el búho. Ahí va el búho. Hasta los 5 ¿no? Exacto. Cuidado. Vale. Ahí la tienes. Voy directamente abajo. A sacar un poquito de experiencia. Venga. Venga. Venga como se tira. Totalmente defensivo en medio. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Sonia está aquí en top. ¿Cuánto hay en medio? Vale. Me baja más ganis creo. Creo que me está bajando más ganis. Cuidado. Tened en cuenta que la rotación esa ya la van a hacer más rápido eh. Sí. Pillo la fuente tempranera. Pero que cartas a nivel de maná consume demasiado. Ya está. Queda abajo. Estoy pokeando al Malkani. Oye. Es que al no haber una Lili puedo ir a autoataque más fácil y pokeo mucho mejor línea. Gano mucho mejor la línea. Ahí la Maya esperando para entonces ir con cuidado. Esto es lo que van a jugar todo el rato. Lo que hay que hacer es castigar todo el rato que esa Maya entre. ¿Vale? Sí. Cuidado abajo. No. Están aquí. No, no. Siguen aquí. Siguen aquí. Siguen en medio. Entra. Castigarla, castigarla. Exacto, exacto, exacto. O sea, que que no lo haga gratis. Que no lo haga gratis. hay lo que nos falta tío si es que lo tengo pilladisimo me falta un poquito de daño tío lo siento subo media a ver si esa Jaina se motiva vuelvo abajo podemos llegar arriba si si vamos arriba vamos con el inmovilizar y todo va entra a ver separaos un que bien ha venido no nos han pillado nos han pillado a la mierda pillao tío están todos tu un pilla abajo no están malganis van a pillarlos posiblemente los tres si 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 tenemos que ir al de abajo en caso en caso al de abajo ir todos abajo están yendo ellos todos abajo eh si si pero es que ya van a llegar antes posiblemente vale se han quedado en medio no no estamos un nivel por debajo se lo ha cortado estamos un nivel por debajo hay que hacer shock ya vale pues shock vamos vamos voy a poner encerle una curica hay que recuperar esos niveles voy a poner inmovilizar vale cuidado 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 malganis malganis no está en bot malganis no está en bot estarán en los mercenarios posiblemente y no muere el para atrás está rotando mejor eh pues malganis no está aquí es la segunda vez que me invade entre comillas los mercenarios no vale van a bajar tanto lucio como vale son nuestros nos están bajando la la inmovilizo estáis aquí no 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 ya basta 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 no han venido ya estamos ya estamos ya estamos vale 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 voy rotando ya estamos a los hermanos voy a pillar fuente y bajo atrás viro no te estoy dejando adelante estoy bajando estoy intentando estoy intentando llevarme esos mercs pero no me fio yo lo veo he vendido 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 vale pillamos las infernitas y el lucio vamos a pelear aquí peleamos aquí zonea 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 que no entre si estoy estoy poniendo todo lo que puedo vale cuidado blue cuidado blue malganis detrás sigo pillando sigo pillando venga vamos vamos están zoneado pilla 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 ya vale está bajando malganis vale para atrás vale para atrás todo el mundo no peleéis eso no no si no estoy peleando pasa que pero no lo que estáis diciendo es que nos hemos separado y han visto el resultado y se han tirado muy rápido están muy tocados eh están muy tocados todos pero viro también pero viro también eh ya pero están varios muy tocados vale pues real venga 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 no os agrupáis cuidado porque ellos pueden pillar 10 no lo van a pillar vale pues tengo que salir para atrás cuidado cuidado hay que llegar bien vale venga hemos que sacar 10 de nuevo eso que es prioridad vamos al medio irán a su campamento buenas jonah bienvenido eh cuidado uuh madre mía cuidado bajo eh no creo que estoy muerto no 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 podéis pelear todavía no no solo he peleado he querido ir a medio y estaban ahí así que salió bien ya tenemos 10 están tocadísimos eh están tocados suben 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 vuelven a creo que van a entrar en nuestro escenario está subiendo sonia a top posiblemente espera aquí la tengo están ahí vale y vamos subiendo debemos hacer esto rápido cuidado entonces si si ya le he visto la rotación cuidado cuidado los miramos de cuidado 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 bueno esa es la buena venga peleamos en el suyo no venga vamos a asegurar nuestro no vamos a asegurar nuestro venga que uno pille zonear vale pillado no le ha salido nada bien eso eh que vamos a ver el ulti ha durado media hora jajaja tiene que estar tokay pero esta no va a pegar cuidado va a ver es algo de ahí pero lo que pasa es que me he teletransportado justo donde estaba el este joder tío en los cceos y con no se que vamos mira sonia no no vuelvo a todo vuelvo a todo bueno ha sido un tradeo hemos igualado en torres pero venga voy a vaquear estoy vaqueando estoy vaqueando jale patas jajame ten cuidado no luchas ya una chicos chicos soy 2 a 4 uff como he aguantado chaval la sangre fria no mierda me he equivocado no tenia haber pillado fuente eh mantenedos contra los que quiero hacer este campamento creo que vale chicos no entra no entra si señor están en sus campamentos casi seguro vamos a por sonia si si vamos ida por sonia ida por sonia si no es posiblemente sospecho donde estoy de hecho va a ir a por venga chicos vamos 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 hay había que bloquear eso antes vale chicos ir rotando ya rotamos para abajo si vamos vamos todos yo sigo a yustri hay que defender eso hay que defender eso hay que defender eso hay que defender eso está defendiendo y maillard tampoco forzamos 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 mira un lucio mira un lucio vale nada a ver ten cuidado que el vino esta conmigo eh mira zonead intentad pillar ya zonead 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 estoy zoneando todo lo que pueda aquí vale fuera 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 vuelvo a liar vale lo pillo toma 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 vale hemos pillado vale salid 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 venga fuera vale vale si si no nos interesa una rinfe con ellos a por jaina medio a por jaina medio a por jaina medio vamos vamos venga vamos todo juntito fracaso se esta yendo se esta yendo se esta yendo hay que ir para arriba hay que ir para arriba creo que la puedo ralentizar eh venga pero ya esta y han bajado los minions se han montado y han bajado los minions se han montado y han bajado los minions vale sonia ellos ya estan aqui tambien eh cuidado cuidado pero su sonia no esta ya ala cuidado blue es engage madre mia la habéis jugado muy fuerte con ese engage eh si fuerzan si fuerzan peleamos eh que son uno menos que son uno menos no retrocedais si 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 buena esa si si pero no no nos llegamos ya no 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 hay no es que yo no no porque yo estaba lejos vale no estamos haciendo nada aqui pues vamos a rotar vamos a rotar exacto exacto si si vamos a los mercenarios abajo si ir pillando eso ya hemos ido manteniendo la linea vale lucio y jaina siguen en todo esa pelita lucio esta bajando se esta bajando espera ahi estan id entrando id haciendo vale hacedlo rapido y subid arriba yo iria por malganys y yo tambien asi que pero id preparando id preparando el engage vale aqui dos arriba venga a por malganys a por malganys tres arriba miralo miralo va a venir por aqui va a venir por aqui matar a malganys venga venga uno abajo la bajo uno abajo la bajo subi arriba prepara el buho por si quieren pillar aqui subi arriba al vuestro al nuestro no 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 en toim Vamos. Venga que la ha liado. No, han pillado, han pillado ya. Si podéis pillar alguna kill, seguid, si no, pa atrás. Pa atrás, pa atrás. No creo, le va a faltar, cuidado. Le va a faltar daño, eh. Nada, lo sabía. Ya no vamos mal, pero nos vas ganando de mucho. Hemos perdido mucho. Esta muerte podría haberse evitado, eh. Vale, soy aquí arriba. Sí, sí, ya. Le estaba robando en el único momento que he podido que acaba de salir. Me está bajando Jaina. Sí, sí, vete, vete. Cuidado Jastri, porque... No, la rotación ha hecho por mí. Vamos, yendo hacia abajo. Cuidado por aquí, eh, que puede que vengan. Sí, sí. Vale. Ellos están todos, ellos están todos. ¿Tienes Sindragosa? No, 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 que va, si me pillan los muertos. Tenía que haber ido por Sindragosa, tío. Con tot, con 3 melee. Y con Viro la... Viendo el... Por eso te digo, que teníamos una buena sinergia para Sindragosa. Cuidado, cuidado, que va, la Maiev va a querer entrar. Está preparándose para entrar. Sí, 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 por eso te digo. Y de hecho nos van a querer entrar por aquí. Por donde estamos ahora. Bueno, pues vamos para acá. Ves. Voy bajando. Buah, me han cortado 14 veces, me han cortado 14 veces la esta. Nada. Buah. Ves, para eso Sindragosa... Es que también éramos uno menos, eh. Para eso Sindragosa... Nos van a engajear, nos van a engajear. No nos hemos retirado. Sí, sí. ¿Pero por qué estábamos separados hasta abajo? Ya está, ya estoy arriba... Puseando. Es el momento de estar juntitos, tío. Ahora se van a hacer el boss. Cuidado ahora, porque ellos rotan muy rápido. Yo estoy... Yo sé. No te va a llevar a ellos, padre. Esto ya está la Jaina va quedando para ahí a voltear. Yo que tú me irías. No hemos sacado nada de valor. No hemos sacado nada, nada de valor. No. Esto no pinta bien. Bueno, torre de fatalidad es el mapa... El mapa... El mapa... El mapa más maldito, eh, que tenemos. Vale, vale, vale. Espera el resto ahí para poder combate con tu ulti. El daño se lo hago igual. No, es de la mitad de dais. Los cojas todos, chicos. Vamos. Vamos, Sonya. Malganys. Mayev. Relentizada. Yo no puedo seguir. Cuidado. Cuidado, miro. Muévete para atrás. Vos. 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 Uno que zoné por si viene Jaina para hacerle el delete y vamos a vos. Vale, os ayudo, os ayudo. Si no, no... Vale, ¿empezamos? Sí. Sí, sí, empezad, empezad. Necesitamos visión aquí, eh. Aquí. Mira, mira, mira. Quírala. Nooo. Buena, buena, buenísimo. Venga, pa' que hay Jack hay que recuperar abajo. Sí, sí. Api, api. Están todos muertos, quedan 14 segundos. Su Jaina no va a estar, eh. Son uno menos. Su Jaina no va a estar. Sí, sí. Aquí para ir rápido. Pilla, pilla blanco. No nos da tiempo a pillarlo. Yo diría de pillar de este. Vale, eso lo pillamos. Y el de abajo, zonear. Venga, ya va. Y el de abajo, zonear. Zonear. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Viro, Viro, ¿dónde está? Voy, 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 voy. Cuidado. Yo no sé si está porque... Lo digo porque he visto... Vamos, vamos, vamos. Esa torre. Los mercenarios ahora, eh. Cuidado. ¡Cuid al señor de los cuervos! Buah, ahora aquí en los nuestros. Sí, sí, sí. Estoy viendo, estoy viendo. Van a tirar en medio. Van a tirar en medio. Es que es lo que me imaginaba. Van a tirar en medio. Bueno, no pasa nada. Hasta que no lleguen los próximos... Van a intentar ahora tirar top. Vamos a hacer esto. Ahora mismo lo podemos... ¿Os defendemos? No, no, sí, venga, defendemos top. Defendemos top. Bueno, pues defendemos, venga. Hay que ir a defender. Porque van a hacer... Mira, podéis ya hacer a los suyos y nosotros defendemos. Sí. Ya estoy viendo que tengo... Voy yo a los suyos. Van a ser los cinco, eh. Si se meten, tiro el ulti ahí. Bueno, vamos a tirar para arriba. Sí, venga, pues vamos, vamos. Tíralo, 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 tíralo ya. Venga, se pide a todos, eh. El poder del sonido. Oye, que buena. Bueno. Vamos, ese Malganys, no se puede escapar. Hola Malganys. Quita, quita. Está bien, bien. Va. Venga, recuperamos medio. Está mal. Exacto. Hay que recuperar medio hasta hacerse rápido. Y aún hay calabazas abajo, tío. Vale, yo me voy haciendo... ¿Podéis recuperar entre los cuatro? Creo que sí, ¿no? Vale, porque yo me voy a hacer sus componentos. Pero muy rápido, eh. Tenemos que meter... Tenemos que ir cuatro a su templo. Lucio va a intentar tirar. Mira el Lucio arriba, acá. Podemos intentar pillar a Lucio. A ver, ¿qué hacemos? No, no, no. Cuatro aquí, cuatro aquí. Vamos, vamos todos aquí. Todos ahí, todos ahí. Yo estoy subiendo ya al suyo, eh. La frontlane, por favor. ¡Pillar, pillar! Venga. Aquí, Yastri. Directamente. Vale, voy a aprovechar y a Pille. Pille yo eso. Pille, pille, pille. Es que ha tirado la ventisca. Está aquí Lucio, está aquí Lucio. No es mío. Vamos, vamos. Por Lucio, por Lucio. Por Lucio, por Lucio. Por Lucio, 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 Lucio. Lo pillamos en la rotación. Estoy aquí, estoy aquí. Vale. Pille yo el este. Bueno. Bueno. Venga, venga. Chicos, ese campamento ya. Venga, hay que denegar todo, eh. No nos empecemos a desperdicar por el mapa. Vale. Hay que denegar todo. No, no. Ahora todos juntos. Todos juntos. Sí, sí. Jaime está abajo. Vale. Y de hecho yo tiraría la de tú. Llevamos las calabazas hasta ahí y luego tiramos a medio. Sí, sí, sí. Venga. Vamos. Vamos. Espera un momento. Espera un momento. Espera los minions. Eh, podemos divear, eh. Podemos entrar. Podemos divear. Pues hacerlo. Porque las calabazas van a tirar. Espera, que estoy súper ralentizado, tío. Vale. Fuera. 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 Vamos. Vamos, señores. Bien recuperado esto. No tenemos minions. Es que claro. Voy a sacarlo. Voy a sacarlo de aquí. Así que hay que limpiar, eh. Sí, sí. Limpiemos, limpiemos. Vale. Voy a aprovechar y hago esto. Vale. Que ya te vaya a eso. Además, mira, están tirando abajo a limpiar. Sí, sí. Están tirando abajo. O sea, vosotros el mid. Tú pillas eso y así metemos por tiempo el botón. Esto que... Va a rotar ahora, eh. Esto ya no tiramos. Cuidado ahora, eh. Cuidado ahora. Vale, no, no. Fuera, porque no lo vemos. Vale, ya está sacado. Puseamos de nuevo bot. Puseamos de nuevo a los minions de bot. Vamos, vamos, vamos. Vale. Van a ir a defender bot. Con los minions, con los minions. Con los minions. Van a ir a defender. Sí, sí, sí. Van a top, van a top. Venga. Vamos a tirar la section aquí arriba. Mira, además si lo pillamos para ahí. Tenemos la ventaja. Perfecto. Y además tienen que venir sí o sí. Sí. Con narices. Bien. Buen movimiento, eh. Venga. Tienen que... Atrás. Atrás, 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 atrás. Los podemos esperar aquí. Atrás, atrás, atrás. En los augustos. Vamos, vamos. A ver, la backlane por detrás. Que va a entrar Sonya muy yolo, eh. Sí. Sí, sí. Van a hacer full teamfight. Focus, 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 focus. Vamos, chicos. Mierda. Vamos, chicos. No. No. No, no. No estamos comiendo todo el puto daño. Va, el mal ganis, tío. El problema es que nos hemos comido todo el daño de Hainai, eh. El mal ganis. Creo que nos hemos comido todo el daño. No. El problema es que me ha entrado, me ha entrado Sonya. Vamos, van a hacerse el bobo. Eh... Creo que tendríamos que haber estado todos juntos. Todos ahí. Exacto. No, no. El problema ha sido que Sonya, he dicho, focus, Sonya, Sonya. Te ha tirado el cráter. Claro. Y yo no he podido, digamos, protegerte. Ya, porque me ha entrado a mí y ahí ya me ha delteado. Bueno, de todas maneras, aunque pillen el boss, todavía no. Aun así, si tiran boss, creo, ya nos ganan, ¿no? No, no, no. No nos ganan. El boss se queda en uno. Pero fíjate, fíjate que solo les queda una torre. Es decir, si somos capaces, están haciendo boss casi seguro. Y seguramente vendrán aquí ahora. Si, para tener un asunto. Da igual, si es que, ya da igual las torres. Se gana con esto. Si cojamos un punto. Se gana esto, eh. Vale. Vamos a coger todos el... La Sonya, es que la Sonya siempre va a saltar a la battle. Chicos, chicos. Todos por aquí. ¿Forzamos esto? Si, 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 si. Es victoria, eh. Eso es victoria. Pues venga, pero venimos. No, no, no es victoria, pero nos quedamos a uno. Pues mira, pues vamos a ponerse que están ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, ya, ya, ya. Vale, Sonya se ha quedado cerrado. Cuidado, Iro. Cuidado. Buena. Cuidado, cuidado. Vale, Marganis. Para atrás, para atrás. Venga. Bien defendido, señores. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Podéis jodear. Baqueamos, baqueamos, baqueamos. Baqueamos al final este. Son uno menos, eh. Cuidado con las cazadas. Cuidado con las cazadas. Cuidado con las cazadas. Defender, defender, defender. Jodeamos, jodeamos, jodeamos. Jodear, jodear. Estoy aquí, estoy aquí. Venga, venga. Gigi. Gigi. Ganamos. Gigi, chavales. Gigi. Madre mía. Madre mía. Muy buena. Como gustan estas. Dos. Escuchar. En esta partida nos hemos movido de puta madre. Pues, como habéis visto, empezamos regular, empezamos a perder ventaja. Aunque estábamos actuando bien en la línea. Hasta que llegó un momento en el que decidimos movernos como equipo, coordinarnos y no perder en ningún momento la concentración. Centrados. Objetivos. 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 Rotaciones. Y al final ya habéis visto que ha salido muy bien ese final. Súper reñido. Pero al final salió muy bien. Me encanta. Estas partidas son las que más se disfruta. Aunque se sufre mucho. Acabamos súper nerviosos todos. No nos iba a dar algo. Y nada. Como siempre, ya sabéis. Comentarios. Lo que me queréis decir. Like y suscribiros si os gusta el contenido. Y nos veremos en el próximo vídeo. Seis buenos. Adiós.